ahora vamos a mostrar cómo queda la conversión de unas sillas de una onda a estilo t7a vamos a mostrar cómo se cambian las estructuras las espumas y el diseño de cambio totalmente la camioneta por dentro se le hizo un diseño de rombitos como se ve aquí y lo mismo en la parte de arriba se le colocó el logo repujado de onda se le hicieron unos perillados y un diseño bastante deportivo también lo que es la doble costura y desde aquí más mexico es un aspecto súper súper elegante a la camioneta tanto por lo que le faltas a subir como para que la hace ver y realmente si es mucho más cómoda también se le tapizó el timón para que haga juego con lo que se le hizo en la silla se le hizo perforado y lisa igual que la silla perforado y lisa material vamos a ver un poco más de lejos vamos a ver el diseño y vamos a ver cómo se hagan parte de la tapicina de acá lo que hace fue con la parte de arriba entonces acá vemos que tiene un tapizor huequito el lenguón con la parte de acá también con los perforados la obra de costura las divisiones los ojitos son plásticos las divisiones de cadena de brazos es un trabajo muy excelente y se fabricó en tapizorros 7 de agosto y ahí están los tapiceros jejeje jajaja 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 jajaja